Música Todo mi tiempo y ya verás junto con él mis sentimientos De piel a piel, de noche y día Te quiero dar la vida mía y yo te daré Todo mi tiempo y ya verás junto con él mis sentimientos Por eso me he regalado contigo para ver si consigo un poquito de ti Me he regalado contigo porque solo con él yo me siento feliz Tu belleza y tu figura son las cosas tan lindas que me hacen rendir Yo nunca he dicho que soy un santo porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden los hoyos y déjenme a mí Música Las cosas sean de actualidad Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Tienen montones de iguana que salen a cantar Tienen montones de iguana que salen a cantar Uy, uy, que buena también Tienen como se venen Tienen montones de iguana que salen